Soy el cantor, le dije dulcemente, no tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo, podríamos besarnos, pisar fuerte la tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, pero es la para mí. El infinito fuego debe ser apagado, el inquietante deseo debe morir. Sin embargo, usted y yo, podríamos hundirnos levemente en el abismo. Llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera. Vivir, yo voy a vivir, vivir, yo sería el cantor, usted mi canto. ¡Aplausos! Fuimos a comprar un vestido a ver si me ocupo de las tareas domésticas soy un hombre moderno mitad hombre mitad dinosaurio ustedes saben que se está gastando un 37% más en energía atómica mejor dicho en armas atómicas ¿no? porque si fuera energía atómica para caminar por la vereda ¿no? ¿energía atómica? sin molestar a la gente ¿no? Fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado y mi niña lloró tanto en un dos todo el poblado después ya sin rumbo fijo caminamos lentamente hasta llegar a una plaza de un poblado diferente de gol bailar niña dijo esta noche en la gran fiesta aunque nadie lo permita desnuda suele bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en sus manos y a mi niña regaló milagro dijo la niña y milagro dijo y el ángel se fue contento y al irse no saldó y la niña y yo comenzamos a correr por la avenida para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar el vestido era tan bello que la niña relucía y yo me puse a cantar como un loco de alegría y así bailando y cantando en la gran fiesta del pueblo conseguimos un aplauso que jamás olvidaremos que la niña dijo esta noche es una gran fiesta aunque no me lo permita desnuda suele bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en su mano que a mi niña regaló milagro dijo la niña y milagro y yo y el ángel se fue contento y al irse nos saludó la venganza y el ángel Sí, hola, hola. Esta es dedicada a los que están aumentando el gasto en la energía atómica para armas atómicas. La tierra será un hotel de lujos para los cuatro señores que apretarán los botones. Cada uno, cada día hará de padre y de madre, de mujer y de hombre y los tres días que quedan los habrán de utilizar para quitarse de encima la radiación general. Y cuando ya estaban, digamos, purificados vino el viento del oeste y otra vez la peste. Los neutrones y protones y hasta inexplicablemente había dos neutrinos que por la seriedad se podía decir que los neutrinos por primera vez que estaban en la tierra. Los dos neutrinos venían de un agujero negro que permitía viajar desde la tierra plutonio o de plutonio a la tierra en quince o veinte minutos según el conductor. Los neutrinos estaban muy asombrados que la tierra toda fuera para cuatro cuando los poderosos llegaron a percibir que el neutrino lo sabía lo sabía casi todo el neutrino claramente debía morir para no contar que había visto como cuatro humanos mataban la humanidad el neutrino escapándose al saberse perseguido se metió dentro de la vaca y la pobre vaquita se puso muy enferma y como trataban de imitar a los hombres los hombres la llamaban la vaca loquita y cuando se la comían se volvían locos y morían la tierra la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones lo mejor de la historia es que las vacas locas eran la comida de los cuatro del botón y colorín colorado este cuento terminó con la loca de la vaca bailando en los carnavales y todos los hombres muertos y los cuatro del botón muertos por intoxicación la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores para los botones la tierra será un hotel de lujo un hotel de lujo para los cuatro señores para los botones que apretarán los botones que dice sal a la calle y van todos corridos como tu poema es que nosotros tenemos una canción que dice sal a la calle podemos denunciar no, no, no se puede estaba la canción antes el poema seguro el poema estaba antes de la publicidad el poema estaba antes de la publicidad bueno, lo vamos a cantar entonces bueno, vamos a cantarlo sal a la calle que también te puede tomar una cerveza mi madre una voz cerca por la radio lo dejo hoy si quieres verlo nunca ha visto sal a la calle sal a la calle sal a la calle si quieres oír lo que todavía no fue es sin rencores sin avanzar a defender lo que no existe sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos sal a la calle sal a la calle sal a la calle extiende tus manos en la multitud si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan si quieres ver a la humanidad en cataratas desplegadas sal a la calle 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 ver como blanca paloma y negro buitre se unen en un grito contra fuego pasado que amenaza con destruir el bosque sal a la calle sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos sal a la calle sal a la calle sal a la calle extiende tus manos en la multitud Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo, sal a la calle en mar, únete a esos ruidos imposibles, amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. El jugado de más. El jugado de más. Quiero confesarme delante de la gente y mi familia también. El jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta muerte. Una noche bien recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte y me dijo. Si pudiera delirarte, es tanto compromiso, llamarme con locura, suerte te haré. Si pudiera elegir verte, de tanto compromiso, la mano me fa locura, so ser que te haré. Y para darme ánimo, me dijo, juega nueve, y yo no le creía cuando el mujer me salió. Y para darme ánimo, me dijo, juega nueve, y yo no le creía cuando el mujer me salió. Juega más de amarla, de amarla hasta la muerte, pero ni se corre rabia, soy fiel a mi mujer. La suerte rechazada por mi misión moral, besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Ni la suerte rechazada por mi misión moral, besó mi frente y dijo, serás un perdedor. Si pudiera elegir verte, de tanto compromiso, la mano es con locura, suerte te daré. Si pudiera elegir verte, de tanto compromiso, la mano es con locura, suerte te daré. Venga, 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 que vamos a ver. Después canta. Venga, mi niña, que vamos. Que este cuente un chiste. Estaban los ancianos como yo, una mujer, un hombre, el médico, el médico los revisa y yo. Bueno, no estaban mal, pero no pueden hacer el amor por un tiempo, porque tanta agitación puede ser mortal para ustedes. Bueno, a las 12 de la noche, el viejito estaba durmiendo, en la cama de golpe escucha la puerta. Pac, 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 pac. Y él dice, ¿Quién es? Y de otra vez, una viejita suicida. Venga, mi niña, que vamos a lanzar sobre la tierra. Donde descansan los muertos, para que tengan sus fiestas. Mueve tu cintura bien. Esa es mi niña. Y deja volar tus manos. Sin miedo, mi bella mía, que te combate. Es mi canto. Por favor. Entre cielo, son. ...y salta sobre la tierra. ...que está poniendo con fuego. ...que está poniendo con fuego. No tenga miedo mi niña, estamos en una fiesta En el lanzar de los muertos, la muerte siempre se frena Y la muerte se aleja, y la nueva vida viene Cuando ella mueve delante su cuerpo Padre Amor, Padre Amor, mi niña Su cuerpo es recto, todo su cuerpo es recto Temblante, mañana Padre Amor, mi niña Su cuerpo es recto Todo su cuerpo es recto Empiezo ¡Al bien! ¡Bravo! 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 Bueno, esta canción que va a cantar Cruz González Es para venérsela a los encargados del gobierno Que están trabajando sobre las mujeres maltratadas ¿No? Por favor Estaba en la cocina preparando la comida Un micrófono, por favor Como ustedes saben que el maltrato puede ser físico Pero también existe el maltrato psicológico Y nosotros, los ciudadanos de Madrid También podemos sufrir el maltrato político Pero eso lo vamos a sacar para otro día Sí Fuerte Hoy estuve en la cocina Preparando la comida Porque mi marido dice Que no lo cuido muy bien Mientras creía cebolla Recordé mi juventud Cuando mi cuerpo brillaba Y a él Eso le bastaba Cuando cortaba la carne Sentí un raro escalofrío Y vi mi cuerpo desnudo Y él ahí Mirándome Yo sin saber qué decir Baje la cabeza Y dije La cebolla está frita Y nuestra vida también Después al servir el vino Vi todo lleno de sangre Y los soldados morían De amor De patria De honor Me sentí a su lado Esquima y temerosa De que el hombre adivinara De que el hombre adivinara Que muerto lo aluciné Y después de sobremesa De que el hombre adivinara Tomándonos su papel Bebiamente envenenado Le pude decir Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aplausos 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 Dos amigas, sendadas en el bar, y él me disparó tres tiros a la cabeza. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar, que me pegaría un pedo. Hice un movimiento tal, que las balas que venían a clavarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero, y una que rebotó, en la lámina de agüero. Di una vuelta y le pegó, al mismo que disparó. Y la otra tiernamente, entró sin hacer herida, en la piel de una mujer. Y murió de enamorada, no, la mujer. La que murió, fue la palera. Menos mal, menos mal, que tratando de ocultar, que me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal, que las balas que venían a clavarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero, y una que rebotó, en la lámina de agüero. De una vuelta y le pegó, al mismo que disparó. Y la otra tiernamente, entró sin hacer herida. Y la otra tiernamente, entró sin hacer herida. La que murió fue la bala. Mientras te espero en el bar. Era una tarde calurosa de agosto y Virginia me citó en un bar de Alcalá de Henares. Para mí Alcalá de Henares está lejos porque no puedo caminar. Y no venía. Y el camarero empezó a mirarme con sorna. Y yo para que el tipo no se burlara de mí, saqué un cuadernito y me puse a escribir un poema. Y que se lo dedico a Virginia Valdomino. Mientras te espero en el bar. Mientras te espero en el bar. Escribiré algún poema. Para que nadie pueda dudar que he venido a trabajar. Un poema melodioso del que arrancan las lágrimas. Así no podrás dudar de mi deseo. Y de volverte a llegar. Alguien más tarde que nunca. Y de volverte a llegar. Y de volverte a llegar. Y de volverte a llegar. Para que nadie pueda dudar. Y de volverte a llegar. 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 Y vengo al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, coqueta y muy bien vestida, saludando a todo el barrio. Tiene la caricia al tal, subiendo por tu cintura, veo y sale tus labios, tu cuello, tu cirugasón y tu peñón. Amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermoso verso de amor. Que mi bailar necesita. ¡Olé! ¡Bravo! 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 ¿Vas? Sí. Tiene la del sexo. ¿El sexo? Sí. ¿Sí? Sí. Madre mía. ¿Puedes cantar? Sí. Porque está un poco rara esta. ¡Cminar. ¡Cminar. ¡Puedes cantar! ¡Puedes cantar! ¡Bien! 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 Eso no estaba previsto Es una improvisación total La paracu es Ya tiene que parar yo Para correr la paracu El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y solo danza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Que viene, te resbala Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatará A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón Sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Controlar 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 Y todo lo que toca, delirio y fuego, báilale ese compadre. Bueno, vamos a terminar. Virginia, estás en condiciones para... Vamos a dormir la siesta. Es un poco tarde, pero bueno. Vamos a dormir la siesta. ¡Ey! ¡Vamos a dormir la siesta! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos a dormir la siesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero descansar! ¡Quiero ensayar este paso! ¡Que cuando me sale bien! ¡El mundo entero me ama! ¡Vamos! 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 mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz abonizando el canto se hace más fuerte que el riendo tiene un papelito marito a ver el fin y esto también tenemos todo el mundo tiene papelito prende la luz una mano inocente encienda la luz tiene papelito se rifa este dibujo a ver este el otro a ver una mano inocente se cayó un papelito el mío tú levanta mira para allá y uno solo uno solo a ver a ver como nos creen este chico uy 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 casi me lo saco yo no con tres termina ¿cuál? ¿80? no no si no está en la sala el agraciado lo rifamos de nuevo 63 ahorita el casamiento si no lo encontras no te da mal ¿eh? si no lo encontras no te da mal ¿eh? ¿está bien? muy bien ¿te acordabas de memoria que eres 63? sí ¿podés subir? voy a subir ya tengo yo 63 y yo 63 bravo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quién vino con Olga? ¡No, no, a ver, numerito! ¡64! Les esperamos que repitan.